Hola chicas y chicos, bienvenidos un jueves más a mi canal, feliz jueves a todas y en el vídeo de hoy os traigo mis últimas adquisiciones, mis últimas compritas sí, he vuelto a pecar y pues tengo una cosita que me ha llegado de vintage, que me ha llegado hoy mismo y estoy encantadísima tengo unas cremitas coreanas para enseñaros y tengo una nueva tienda que he descubierto que han puesto en mi ciudad para las que seáis de Granada, si no lo sabíais se llama Pepco, que es como de la misma familia de Deals también tienen precios súper súper económicos así que si no te quieres perder todas las cositas que he picado y que me he comprado y pues eso, que te las voy a traer, te las voy a enseñar aquí quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, hoy me he cambiado de habitación para no aburriros y me he venido a la habitación de invitados sí, la que futuramente será pues de la habitación de mi Adriana pero bueno, pues como tengo varias habitaciones pues digo, pues me he cambiado de sitio que me entra la luz por otro lado más diferente, no lo sé como la estoy remodelando y la estoy poniendo también más bonita pues me apetecía grabar aquí lo primero, primero, primero que os enseño es que me han mandado de la página de Beauty Mal, lo voy a poner por pantalla me dijeron que si quería probar alguna de sus cremitas tienen rutina pues coreana yo para mí desde que descubrí la rutina facial coreana no utilizo otra cosa o sea, ya me pueden vender la crema más buena o la rutina de limpieza más buena de aquí de España pero las que de verdad, de verdad, de verdad son muy top y que la han creado ellos y que por eso las coreanas tienen esa piel tan blanca, tan perfecta y tan impoluta y de donde ha nacido todo eso es desde allí de Corea y entonces pues no me pude resistir y le dije pues sí pues sí, mándamela que las quiero probar os voy a estar enseñando tú por pantalla pero una pasada o sea, cuando se me gasten mis cosas coreanas no voy a irme a Primor, ni a Primar, ni a Sephora ni a ningún lado a comprar los productos que seguramente hay productos muy buenos pero como en estas páginas que son de verdad de Corea que son de allí de hecho, mirad, trae por ahí hasta la letrita pues eso, no sé si es chino, coreano pero de allí yo voy a estar explicando la rutina que yo me suelo hacer y lo que para mí me ha cambiado la vida totalmente este tarrito es la manteca, la típica manteca que es el primer paso en una rutina facial coreana ahí la podéis ver, el tarrito está casi entero porque solo lo he utilizado para probarlo y deciros qué es lo que me parece huele a melocotón huele a melocotón bueno, voy a estar viendo por pantalla cómo me hago yo los pasos que yo me hago pero me ha gustado mucho detalle importante a resaltar de este bote cucharilla lleva ahí un imán vaya hombre ahora no me ha salido me he querido hacer yo la chulilla y se ha caído al suelo mirad se queda pegado o sea, mirad, no se cae no la pierdes porque lleva un imancito y la tapa también llevo un imán así que me parece lo mejor para no perderla pues primero me he hecho mi manteca me la aplico bueno, lo voy a ver en el clip y después de ese paso el limpiador facial es un limpiador facial que sería el segundo paso el que va después de este pues es como un gel que además viene como lleva camellia y viene aminoácidos limpiador es como si fuese ahí en cámara no se aprecia pero es una crema blanquita que lleve como si fuese una perla que tiene destello y te lo aplicas te lo te lo masajeas y te lo enjuagas como eso como si fuese un jabón te estuviese lavando la cara después que es lo que me he aplicado que es lo que llevo aplicado hoy antes de de echarme la BB Cream eso es lo que me he puesto la crema factor protección de 50 no me puede faltar en mi rutina de primavera-verano yo me la he hecho todo el año pero si en invierno está muy nublado muy nublado y no voy a salir de mi casa pues no me la he hecho me he hecho la hidratante normal pero en primavera-verano ya no puedo salir yo sin esto a la calle es bastante pastosa si os gustan las cremas muy fluidas en plan muy ligeritas esta no es vuestra crema es pastosita pero te crea como una película que lo notas tú que te va a proteger del sol no sé si me explico que te da la sensación no queda pegajosa no queda oliendo como a crema de verano pero muy buena muy buena me ha gustado muchísimo y esto me ha parecido una pasada pero una pasada trae 15ml es un contorno de ojos un ser un contorno de ojos los links a todos estos productos los voy a dejar link en la cajita de información yo no me gano nada yo no me han pagado por decir nada simplemente lo han mandado para que los probase que no me hubiesen gustado no lo enseño por cámara lo estoy enseñando porque me han gustado ¿vale? quiero dejarlo claro lleva la bolita esta y te lo aplica las bolitas hacen como un efecto frío frío te da también como un masaje porque lleva 3 bolitas te va dando el masaje y hace como que el serum como que penetre te da la sensación de masaje de frescor de que te va a penetrar y te va a hacer más efecto el producto que lleva dentro el serum cuando lleve utilizándolo y lo acaben productos terminados diré pero en primeras impresiones una pasada una pasada una pasada deciros que en su en su web donde podéis comprar estos productos es cbeautiman.com y tenéis un 10% de descuento con el código cbeauty10 10% de descuento en toda la página que esto me lo voy a dejar yo muy a puntaico que lo tengo aquí en mi chuleta me lo voy a dejar yo muy a puntaico para cuando se me acaben las cremas y las cosas si quiero volver a comprar pues aprovecharme del descuento luego os voy a enseñar lo siguiente que voy a enseñar es una cosita que he comprado por por Vinter y os lo enseño ahora mismo me ha llegado esta misma mañana que me lo ha echado el cartero por por la puerta de la casa y mirad ya la he abierto yo y la he estado chupineando es esta cámara la Intax Mini 9 pues eso es la Intax Mini 9 que de normal cuesta 79 euros 70 y tantos euros más los cartuchos más esto pues esta traía mirad que gracioso este cordoncito en celeste con topito además el color me encanta no es el típico pues el rosa que yo hubiese caído en la rosa pues digo así salgo de mi zona que todo es rosa y esto porque lo quiero diréis que chumina esto para que sirve que chumina esto luego no lo usa pues yo si lo quiero son de estos que le metes me venía con una caja y me ha costado lo tenía la cuesta la muchacha 35 euros una pasada una pasada me ha tardado ya las dos días y yo encantadísima con mi cámara ya tiene un carrete puesto y el otro aquí de 10 voy a pedir más fotitos ponerme en comentarios si la tenéis donde os sale más barato comprad los cartuchos que sé que son caritos creo que por aliexpress pero no estoy muy segura si me podéis ayudar y me lo ponéis en comentarios si alguna la tenéis donde se compra más barato y por qué lo quiero porque le tengo una libretita dos diarios uno para Jimena y uno para Adriana donde yo apunto pues cosas graciosas alguna frase que dicen algún día una palabra que ellas dicen mucho que no la pronuncian bien le estoy haciendo como un diario de mí de su mamá para ella que se los daré seguramente cuando sean mayores 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 pero yo le estoy haciendo ese regalo para que veáis que me encanta como capturar y tener todos los recuerdos y para por ejemplo el otro día se le cayó el diente a Jimena su primer diente y lo dejé todo apuntadito pues me hubiese encantado hacerle la foto con su mella y haberla pegado en el en la libreta en el diario que le estoy haciendo tengo uno para cada una entonces esto lo quiero para eso unos reyes unas navidades un momento puntual que vaya a escribir algo en el diario pues tener una foto de ese momento días especiales no para echar fotos ahí no para días especiales una comunión el bautizo no lo sé momentos especiales pues tener la foto instantánea pegarla en en el diario y escribirle sus cositas porque si yo he hecho 20 fotos que tengo 20 cámaras y tengo que esperar a decir ya las revelaré y además estas tienen un tamaño pequeño que me parece perfecto para ese tema del diario creo que es un regalazo ahí guay que les voy a hacer cuando sean grandes y lo valore va a ser como un diario de mí para ellas pues de mis vivencias con ellas desde chicas desde que han nacido así pues para arriba para arriba y lo he empezado este año es un propósito que me había marcado en este año 2022 y lo estoy haciendo no puedo escribir todos los días y tampoco sería muy pesado pero cosas puntuales que al cabo de cuando pasen muchísimos años y sean grandes pues lo habré rellenado porque no es cuestión de escribir todos los días no sé si me explico y luego me he encontrado con esta tienda Pepco que quitaron pusieron un Deals lo quitaron y luego lo estaban reformando y luego al final ha salido esta tienda que son como de los mismos dueños de la misma gama no lo sé los precios son súper económicos tienen cosas de hogar de decoración tienen cosas para niños pequeños tienen cosas de ropa para mujer para niños cosas de papelería regalos juguetes tienen un poco de todo os voy a dejar un clip porque estuve ayer en la tienda hay una en el centro comercial Nevada y hay otra en el centro ¿cómo se llama el centro? Alameda pues al lado de Mercadona en el centro Alameda y al lado de Mercadona en el centro comercial Nevada los dos están justo al lado de Mercadona no sé por qué casualidad pero los dos están justo al lado de Mercadona os voy a dejar un clip poquito cortito de todo lo que había así en la tienda unos cuantos clips y os enseño la bolsata que me compré y le cogí cosas a las nenas súper monas así que ahora os lo enseño bueno chicas por aquí podéis ver estos juguetitos de bebé a 10 euros que me parece que está genial para hacer torres para la bañera para que jueguen el agua tenían una calidad una calidad muy buena por el precio y también teníais de marca de Fisher Price y para juguetitos para niños más grandes pizarras de Peppa Pig de la patrulla canina de licencia estos camioncitos a 7 euros que me parece que está genial también teníais juguetes en madera súper bonitos a mí los juguetes en madera me encantan y peluches cosas para los cumpleaños bolsitas de regalo pelota no lo sé había infinidad de cosas para los niños también teníais cosas para el hogar como percha pinza no lo sé bol vasos de cristal platos como vajilla copa había infinidad pero infinidad de cosas monísimas monísimas portatartas tarritos monos zona para el baño toallas esponjas colgadores de todo de todo lo que imaginéis de todo para el jabón bueno estas cajitas de ordenación de plástico las teníais más bonitas así de tela con el mango en madera esta por ejemplo del mango en madera os miro el precio a 5 euros ya verás tú 5 euros la cajita que está súper mona las teníais forrada en tela forrada en materiales naturales de madera de yute de cuerda con pompones aquí estáis viendo y los precios eso más o menos había una zona de jardín con macetas plantitas con pues un montón de velas un montón de portarretratos aquí podéis ver esto a 4 euros os voy a enseñar algunos este de cuerdecita con tejidos naturales un precio de 5 euros de 10 por 15 la foto me parece que está genial por aquí tenéis otros como más elegantes este con dorado y terciopelo super mono en verde menta y rosita este tenía un precio de 3 euros que me parece súper bien 3 euros genial por ahí ese con maderita para las que tengáis el estilo nórdico en casa le iría genial 5 euros también y bueno ya tenéis estos básicos con un filo el marco plateado dorado blanco y negro los básicos para que le metáis cualquier lámina que queráis había relojes tenía ahí esto se los cogí yo esto en doradito se los cogí a mi madre porque la estamos remodelando y cambiando la zona del salón y la está poniendo más más primaveral más mona y creo que le iban genial los cogí para llevárselos mirad por aquí os enseño las lámparas lámparas de verano lámparas para una terraza para un balconcito para las lucecitas para debajo de una pérgola de un techadito para las noches de verano las lámparas desde 5 euros estas trenzadas con como con cuerda tejidos naturales 15 euros que esa lámpara en cualquier lado te cuesta tres veces más me parecieron monísimas y por aquí banquitos cajas taburetes para meter las mantitas velas portabelas jarrones yo que sé a mí se me fue el santo al cielo en esta tienda porque me gustó todo todo lo que me hubiese llevado media tienda porque había cosas monísimas ya veis para meter las macetas preciosísimos esos jarroncitos en tonos pasteles vamos a ver el precio que tiene pero vamos más monos no pueden ser 2,50 ya ves tú había cosas monísimas bueno chicas ya habéis visto que hay un poquillo de todo y eso que no grabe mucho porque llevaba una mano llevaba las llaves el monidero lo otro es que me la encontré así de casualidad y digo voy a entrar cuando entré piqué y ya que estaba allí digo pues se lo voy a grabar a mis niñas y mañana en el vídeo del jueves pues se lo enseño todo y ya está y eso ha sido esto fue ayer ¿qué he cogido? ¿qué me he comprado? pues lo primero que cogí que me parecía monísimo son estas toallitas que viene un pack de 4 aparte porque me hacían falta para Adriana de todas formas yo esto siempre lo llevo en el bolso en el bolso de Adriana porque es un pedazo de paquete grande si las compraba sueltas te salían a 1,30€ y si las compraba en este pack de 4 que ahí la estoy abriendo pues el pack de 4 te salía a 4€ es decir a un por ahí lo podéis ver los precios 4€ el pack a 1€ por paquete que me parece que está genial porque trae ¿cuántas trae? 72 toallitas total que pone que te sale a 0,01 céntimos o no sé muy barato y me parecen monísimas para llevarla en el bolso y para llevarla en todos lados pues para el carrito para aquí para la casa yo la utilizo mucho ya con las dos niñas no porque tengan pañal sino también para las manos para la cara huelen bien huele a toallitas pues a toallitas higienizantes huele igual que a las dos por ejemplo que no la había olido pues ya ya os lo digo así en directo me traje lo primero esto el pack de toallitas más cosas luego como a mi mamá le estoy haciendo la remodelación bueno cambio radical de su salón porque quería darle otro aire y digo venga mamá yo te ayudo que ya mismo voy a grabar ese vídeo pues hemos cambiado cosas de decoración cuadritos bueno se vienen muchos cambios pero todo eso lo tendréis en un vídeo más adelante de la decoración de la casa de mi mami y le he pillado le he cogido a ella estos marquitos en dorado porque tiene muchas fotitos de los nietos de nosotros de tal pues son las casas de las abuelas que ya ponen a los nietos ponen a los hijos ponen las fotos de la boda de los otros tienen un montón de fotos y digo pues para que algunos marcos los cambie y los ponga doraditos y estos de tamaño 10 por 15 ahí lo podéis ver salían dos marcos a 1,30€ ya verás tú que le dije yo a mi madre pon los dorados que te van a quedar genial y digo ay a gastar más dinero en cambiar los marcos y yo mamá venga que tal que cual y cuando los vi digo se los llevo ya no tiene excusa y este de 13 por 18 la medida 1,80€ 2 vienen 2 2 y 2 me parece súper súper económico más cosas que os enseño para mí para mí me cogí esta blusa que el tejido me gustó muchísimo es un tejido como lino gruesito o sea que va a ser fresquito pero que no se transparenta no sé si me explico y es una camisa oversize grandecita con el cuello así en pico la media manga pero que se puede recoger así es como estilo camisa safari que yo a esto le saco mucho partido mucho sé que le voy a sacar mucho partido y es larguita que el culete te lo deja tapado en forma redondeada la terminación por abajo en forma redondeada lo estaréis viendo mejor en un clip pero bueno yo me explico así y por adelante es más corta por atrás más larga y tres por los costados las aberturas para que se te vea pues pues bonito que se vea bonito esto como me lo pongo yo con unos shorts cortitos que casi no quieres que se vean le metes un cinturón en tonos marrones en tonos en tejidos naturales en tonos beige cremas marrones le metes tu cinturón tus vaqueritos tus complementos tus gafitas de sol unas sandalias planas completamente marroncitas que combinen con el cinturón y va genial 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 con un pantalón negro también es un básico con un vaquero piratita así pegado 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 en tu balapiena también queda espectacular creo que es una camisa para cuando vas a la playa y te sales al chiringuito con el bañador debajo te sirve de camisola de vestido la tela me pareció muy buena muy buena ya os digo que no se transparenta pero muy buena y costaba 10 euros yo cogí la talla 38 por ahí lo podéis ver y por 10 euritos digo yo es que me lo visualicé yo cuando una prenda paso por la tienda y veo una prenda colgada y visualizo al momento dos o tres looks con la prenda digo me la llevo porque esto le voy a sacar yo un partidazo que no es ni medio normal así que me la traje por eso ropa para los pequeños las que tengáis niñas pequeñas por favor ropa más económica que en primar más económica que en primar yo ya aluciné le cogí a Adriana estos leggings que pueden ser más bonitos señores mirad que estampado monísimo que ahora para toda la primavera ya cuando se meta el calos calos de verano julio y agosto no bueno por la noche si por la noche en mi pueblo si pero para toda la primavera esto le saca mucho partido yo le cogí la talla 92 centímetros 18-24 meses y es que los pantaloncillos costaban 2 euros o sea vosotros tenéis que mirar el primer precio europa o sea en euros 2 euros lo demás es otra moneda 2 euros 2 euros mirad que cosa más linda y se lo cogí con esta camiseta que no puede ser más bonita y más amor también por 2 euros y es estas camisetitas de aquí que mirad que mona trae todo el cuello y los tirantes con sus gomas y el estampado mirad que estampado más bonito pues creo que le hace una combinación con su purpurina en dorado con el legging para comértela que tiene mucha ropa sí pero es que digo por 4 euros que me lo llevo porque me gustó tanto me gustó tantísimo me gustó mucho que digo por 4 euros aunque sé que tengo ropa un montón de ropa que ha heredado de Jimena que le ha pasado a Adriana digo pero que las chiquillas estrenen también algo y que me gustó mucho el color me gustó mucho y lo mismo me pasó con esta camiseta para Adriana también porque la vi de una calidad extrema 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 y esta salió a 3 euros pero es que mirad que camiseta los botones en madera que son de madera de verdad el bolsillito mirad que manga mirad que manga riza el cuello me pareció monísima 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 toda la parte de la cintura también lleva el huelecito me pareció pura amor y digo yo se la llevo yo se la llevo porque es que me gusta mucho me gusta mucho y es un rosa bebé que con cual hasta con este mismo con este mismo que le he cogido mira sin pensarlo con este mismo le queda bien pero tiene petitos vaqueros tiene braguitas de estas culo super graciosas tiene un montón para combinarle esa camiseta tiene un montón de cosas y a mi Jimena pues no le podía dejar también a la chiquilla sin traerle nada aunque también tiene mucha ropa que la manda la abuela y todo y que la hemos comprado por 2,50 señores por 2,50 le he cogido este leggy mirad que celeste tan precioso yo le he cojo a ella ya la talla 8 o 9 años 134 centímetros porque la vi estrechilla de cintura pero larga de pierna que me da mucho coraje porque mi Jimena está muy alta que le pasa como a mi que va a ser muy alta y me da mucho coraje que los pantalones y las cosas le queden rabicortos a los 2 minutos nada que la niña pasa un mes y le queda todo se le ve esto del pie le pasa como a mi que yo para encontrar un vaquero que me quede largo de verdad largo como una persona normal pues me las veo negras me las veo negras porque todos los pantalones me faltan 3 dedos para llegar al tobillo que se llevan bueno vale pues se llevan pero en pleno invierno hace mucho frío yo quiero también unos pantalones largos pues para la alta se ve que no tenemos derecho porque no encuentro pantalones largos para mi en ningún lado y a mi Jimena le pasa igual pues le tengo que coger la talla de más edad pero la cinturilla pues la veo pequeñita que no le voy a tener que coger nada simplemente pues que le va a quedar bien de largo un gustazo y para este pantalón y para otro que tiene cortito que también es muy pijo le cogí este la camiseta ya si le cogí la talla 6-7 años y le cogí esta blusa que me parece preciosa mirad que volante estilo babero las mangas de farolillo que me parecen preciosas y una camiseta blanca de algodón básica que esto viste y arregla un montón pues con el pantaloncillo celeste creo que le va genial y con unos pantaloncillos que tiene cortos que son pero como más de tela de arreglar de vestir pues también y este salió en 4 euros y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que decidme en comentarios que ha parecido si ya conocíais esta tienda si no la conocíais si os parece económica porque había cosas ya habéis visto la lámpara que os enseño en el clip que os he enseñado el vídeo que tiene todo el cuerpo como de cuerda trenzada y la pantalla blanca esa lámpara en Zara Home en H&M Home o en cualquier tienda de decoración de 70, 60 70 euros no baja y estaba a 15 euros que me parecen precios yo vi precios súper súper económicos súper económicos y nada pues que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado si es así déjame un dedito arriba que yo lo sepa no olvides suscribirte al canal si has llegado hasta esta parte del vídeo y te ha gustado lo que has visto que es el botoncito que pone por abajo suscribirse si activas la campanita yo tú te avisa cada vez que subo un nuevo vídeo y que nos vemos muy prontito en el siguiente un besazo muy grande os quiero mucho y chao 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 ¡Gracias!